El Nacional no solo es un equipo que forma jugadores, sino que también forma personas y directores técnicos. Simplemente como, yo creo que hace una síntesis, yo creo que es el hombre justo, en el momento justo del club, mirando hacia adelante y no mirando hacia atrás. La realidad es que antes de hacer ningún tipo de incorporación, tenemos que definir dentro del plantel qué jugadores se van a ir. Porque la idea es tener un plantel reducido, que no incremente el presupuesto de Nacional. Eso fue el objetivo que tuvimos en las conversaciones previas. Para nosotros no fueron los tres partidos. Creo que hay toda una trayectoria. Hay un hombre que tiene una historia dentro del fútbol, una historia dentro del club. El conocimiento de cualquier jugador, no solo de los juveniles, evidentemente que es algo que juega a favor del técnico. Lo que pasa que también el momento económico que está pasando Nacional, el no poder reforzar de repente, como en otras oportunidades, juegan contra. Va de la mano de la apuesta que el club está haciendo, que es a apostar a los jugadores del club con una columna vertebral y nadie mejor que él para conducir este proceso. Seguramente, ya te voy adelantando, que zagueros van a quedar muy pocos y se va a tener que reforzar. Tal vez se ha hablado de un volante central y algún punta. Gracias. Gracias.